Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información La CONCACAMPIONS ya tiene a sus dos finalistas de la temporada 2020 Tanto los Ángeles FC de la MLS como los Tigres de la Liga MX buscarán un boleto para representar a la CONCACAF en el próximo mundial de clubes en el mes de febrero Para el equipo de Ricardo Ferrerti es la oportunidad de lograr la Liga de Campeones después de perder tres finales Mientras que LAB buscará ser el tercer equipo de la MLS en conseguir el campeonato Este partido está programado para el día martes 22 de diciembre a las 10 de la noche hora peruana Por otro lado Federico Alonso se quedará en Universitario de Deportes Durante las últimas semanas se habló de que varios clubes del continente habían preguntado por el jugador Incluso se mencionó que Barcelona de Guayaquil estaba muy cerca de cerrar su fichaje Sin embargo Alonso habría decidido seguir en el cuadro crema por una temporada Y así jugar por primera vez la fase de grupos de la Copa Libertadores Confirmado, Rashe García, alcienciano El elenco cusqueño anunció la contratación del mediocampista nacional de 26 años Que vistió la camiseta de la Universidad César Vallejo en las últimas tres temporadas También se confirmó al delantero colombiano Cristian Que en la temporada 2020 jugó en el Zartarrita de la segunda división de Ecuador Así informó que el defensa central Juan Diego Lojas y el mediocampista Jorge Molina Renovaron contrato y seguirán en la institución por una temporada más El Deportivo Municipal anunció la vuelta de Marcos Arabia Y por último y no menos importante Universitario de Deportes presentó a Alex Valera como flamante refuerzo para el 2021 El delantero de 24 años llega procedente de Yacuabamba Donde marcó 9 goles a lo largo del 2020 Bueno, si te ha gustado este video Apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información Yo me despido hasta un próximo video de este canal Modo Deporte Y adiós